Bien chicos, perdón, pero ahorita es cuando hay que hacer la tarea. La de la número 2 que dice resuelva las siguientes misiones de sumas activaráticas son las que acabamos de ver ahorita. Yes. Ok, profesor, muchas gracias. Muchas gracias. Edgar se nos puso de cabeza. Se nos va a caer. Nos caemos. Sí. La queilita. Chicos, por favor, vean lo de sus maderas. Y si tienen alguna, ¿cómo se llama esto? ¿Algún problema me dicen, por favor? Profe, nos ayudan todos los problemas, por favor. Ay, no se echa la mano. Edgar, la risa de Edgar me da risa. Risa del Joker. 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 Bueno, yo voy a tratar. El Joker. Del broma, dijeran en España. No, 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 pero chicos, porfis, si vean ahorita lo de su tarea y si alguien tiene alguna duda con algún problema, pues de una vez lo vemos, ¿verdad? Pero yo supongo que debe estar sencillo, digo yo. No, profe, está muy difícil. Yo no le entiendo nada, profe. Y esto no es, ya no es casaca, Shuka, pero, ¡ay! Hola. Este Edgar. No, ya me voy a dar a ti. Bueno, este Edgar es terrible, Edgarito. La tarea que me dice es la tarea división, ¿verdad, profe? Después lo regaña a su mamá. ¿Cuánto se me puede que sea de cabeza? ¿Es la tarea división? Yes. Ah, profe, no encuentro nada. ¿Pero los primeros son más males? Ah. Así es, ¿cómo? Si los primeros son más males. Sí. Ya me voy a poner normal porque ya me pongo. Ay, ahí está aquí. ¡Profe! Está bien difícil. ¡Profe! ¿Qué? Nada. ¡Profe! ¡No! Ya me está en regaña. Ay, profe, los nicomales que no me han conocido. Me dije, me he borrado. No, fe, otra vez no se puse pinta primaria. Profe, mire, yo encontré mi lápiz cero. No puede ser que otra vez se haya puesto así. No, dice sexo. No, sí dice sexo. ¿Verdad que sí? Sí, somos sexo. Hoy sí tuve, hoy sí tuve, cuidado. Dice sexo, el grado más quinto. El grado, los meros, meros facherines. ¿Qué es meros? Carita fachera, refachera. Carita fachera. Esto se ve. ¿Se acuerdan que cuando ustedes me dijeron esa palabra no sabía yo qué significaba? Facheros, facherines. ¿Se acuerdan y no? Sí, profe. Yo sí me quedé así como que, ¿y eso qué es? Es fachero, facherito, profe, fachero, facherito. ¿Qué es esto? No. Ah, profe, no entiendo. A ver. Ah, más la división siempre, al inicio siempre tienen que poner números arriba. Pues sí. No sé. Después me toca otro recet. En seminario me toca. No hay clases. Es cierto, no hay clases en seminario. Sí. Tenemos clases. ¿Y tienen ustedes seminario, pues, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Profe, en sexto. ¿Cómo? Ya terminó. ¿Podemos? Ya terminó, Sergio. ¿Sergio? Ya terminado. No, pero la primera. ¿Ya terminó, Sergio? Ya me lo terminó, la primera. Si no le funciona bien, ¿cómo se llama esto? Si no le funciona bien el micrófono, escriba. La primera. ¿De dónde está? Ahora, ¿verdad? Sí. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece bien el micrófono? Buenas tardes, chica mano. Rápidos y furiosos no son nada. Excelente. Excelente, Sergio. Eso, eso. On fire. Entonces, mándemelo de una vez. Si fuera tan amado. El Sergio es el Rayo McQueen. El Rayo McQueen. El Rayo McQueen. No pruebe. Tómele fotos. Ya sea que me mande las fotos o los pegue en un archivo Word. Magnífico, pero envíemelo de una vez, Sergio. Sí, no tiene nada que hacer en la tarde. Chica, el Rayo McQueen no es nada, man. Sí, está bien, Sergio. Me parece, está bien. Y yo apenas voy terminando el cuarto. Por dos. Yo sigo una primera, profe. A la gran estima, carita. ¿Qué quieres? ¿Cuáles tienen signos negativos? La primera y la última. Por eso, pero, o sea... No, no, no. O sea, me refiero a que... ¿Cómo se llama esto? Me refiero a que arriba siempre tiene que tener menos. Y abajo puede ser con más o puede ser con menos. Si abajo es con menos, la respuesta es más. Y si abajo es más, la respuesta es con menos. Nada más. Ah, ok. Gracias, profe. Profe. Dígame. Ahí donde dice... Resuelva las siguientes operaciones de un consciente dividido dentro de uno de sus factores. Son aquellos que tienen los datos arriba y los datos abajo y se pueden eliminar. Los que aprendimos ayer, pero casi todos son de... Por ejemplo, la primera solo se pone 250 y 25, ¿verdad? No te sabría decir porque no sé, no me acuerdo qué puse ahí en esa. Es 250 por 50 por 68 arriba. Ajá. Es 50 por 68 por 25 abajo. Ajá. Entonces queda... Entonces... 250 arriba dividido 50. Y hay que ver cuánto sale 25. Dividido 25. Sí. Y hay que ver cuánto sale 250 dividido 25. Entonces... 10, ¿qué digan? 10, 10. Ajá. Ah, eso me lo digo nada más. Gracias. Refe, mire, mi sueta tiene luces. Ahorita. Necesito ropa, necesito zapatos. Ah, sí, ¿verdad? No, 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 no. Dígame, Jennifer, ¿qué necesita? Este... En la tercera, ya... En la tercera sería 10 por 18, ¿verdad? Y solo pongo el 5 abajo. Es que no sé... Ah, mira, pues le voy a decir... Hay 22 por 10, por 12, por 18 arriba. 22 por 12, por 5 abajo. Entonces, sería 22, quitamos 22 y quitamos los 12, los 12, los 12, solo quedaría 10 y 18 arriba. Y entonces multiplicó 10 por 18, ¿verdad? Y el resto... De ahí lo divido por 5. Ok. Gracias. Ánimo, chicos, sin miedo. No, 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 no. ¿Qué es lo que se ha hecho de esta cosa? Aquí si hay un calero... Señorita, profe, en esta cosa del tiempo de Google, me dice que aquí en... ¿A quién se cuente la verdad? O hasta acá, Pepe. Ah. Profe, aquí en Google, dice que estamos a 26 grados. ¿De verdad? Sí, profe, por eso... Ay, no. Se ha llevado un calorón, profe, pero... Profe, ya que a usted no le gusta el café, yo hoy me hice un... Así como un café. Ya me faltan tres. ¡Eh! Yo ya mero termino. Permítanme, chicos, permítanme. Permítanme. Pero tres. Ahora sí, Jennifer, ¿todo bien? Ay, ay, profe. ¿Ya le vas agarrando, rollo? Cuando grito. ¿Cómo? Me asustó cuando grito. Está toda concentrada, yo me desconcentro. Sí, ya, esa no se la creo. Y a Israel ya casi termina. Ya, ya, profe. ¡Oh, el que estaba muy calladito de Sara! Sí, profe, me faltan dos. Me faltan dos. ¡Finish, finish it, profe! ¡Uh! ¿Pero cuántas ha terminado, Edgarito? Terminé todo. ¡Ya! De verdad. Sí, profe, estaba de bici, pici con mi abuela en bici. Excelente. Sí. Y una vez envíemelo. Sí, profe. Ahorita, ahorita salió.